Este lunes se registró una situación irregular en la autopista Prados del Este a la altura de las Mercedes, donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana tumban de la moto a un joven y lo golpean. A través de la red social de Twitter se pronunció el expresidente de PDVSA, Humberto Calderón Berti, indicando que el joven agredido es su hijo. Expresó que el joven fue llevado a una clínica por presentar dolores debido a la caída y los golpes. Además señaló que le robaron la moto y un bolso con objetos personales. Desde nuestra plataforma multimedia, Kelvin Bolívar, Notiminuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!